Al volante de un hermoso camión negro Lado a lado en el camino va sin prisa En su vez terrile es todo un caballero Es mi amigo el rojo Santiago Salinas Al negocio de la carga bien le entienden En Chicago y Tenesilla lo han mirado Al pendiente de sus troques y choferes Buen amigo entró un valiente enamorado En octubre 2020 allá en Sarita Lo quisieron acosar injustamente No pudieron con el buen rojo Salinas En su petervil circula libremente Bautizado con el nombre del muñeco En el troque más hermoso en el camino Entre Broadway y Macalén pasa el tiempo Y también lo han visto allá por San Benito Si el 28 compa rojo allá nos vemos Houston, Texas, los amores nunca olvido Por su padre siente amor y gran respeto El viejón de nombre Santiago Salinas En las buenas y en las malas saca el pecho De raíces mexicanas la familia El negocio también tiene malas rachas Y es por eso que el muñeco pega el rincón Lado a lado en el 40 se desplaza También en el 59 y 75 El saludo a los amigos que lo estiman Con el rojo siempre cuentan También lo saben De la gente que lo quiere no se olvida Los amores en su pecho todos caben Es derecho y en su petérdil lo miran Es el rojo y es un Salinas como el padre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!